Pacheco, una copita de vino chardonnay ahí, por favor. Hola, mi nombre es Manuel López, pero todo el mundo me conoce como Pipo, el de la Rosa. Y tú eres muy famoso. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Me muestras el restaurante? Sí, cómo no, pasa adelante. Siempre con una sonrisa, así es Pipo, el de la Rosa. Hay que estar sonriendo porque la gente cuando lo ve serio a uno y dice, ¿qué te pasa? Entonces, uno es mejor estar contento. Y con esa sonrisa, un excelente servicio y una gran humildad, Pipo atiende a todos y todos preguntan por Pipo. Hasta nuestra gran Celia Cruz cuando llegaba a la Rosa, después de su... ¡Azúcar! ¡Azúcar! Llamaba a Pipo. Mira, Daisy, aquí es donde se sentaba Celia. Mira, siéntate. Ay, muchas gracias, qué honor, qué maravilla. Y a Celia. ¿Y qué era lo que pedía Celia de comer? Bueno, el filete de parco a la plancha con papas asadas y vegetales y las frituritas de malanga. Pero antes... Un vinito blanco que le gustaba a Celia. Un brindis por nuestra reina. ¡Que viva nuestra Celia! Y ahora sí, las frituritas de malanga. Alberto, una friturita de malanga para 26, por favor. Y el resto del menú. Pero ahora soy yo quien le servirá a Pipo. ¿Qué usted desea comer? Un bisturita de palomilla con arroz blanco, frijoles negros y platanitos maduros. ¿Y a qué famoso le gustaba eso o le gusta eso? Shakira, bueno, tuve una oportunidad que ella vino aquí a La Rosa y pidió ese plato. Que de inmediato yo buscaré en la cocina para Pipo. ¡Palomilla ready! ¡Como pesa la comida de Pipo! ¡Nunca caminas del lado! Y mientras Pipo comía, me contó que comenzó a trabajar en este restaurante La Rosa cuando era casi un niño, hace 27 años. Y que el secreto de ser tan famoso radica en su servicio y su carácter. Es el carisma que tiene él para vender. ¿Cómo va? ¿Te lo comiste todo? Yo creo que te gané, Daisy. ¿Comiste más que yo? Exactamente, comí más que tú. ¿Pero te faltó algo? Este platanito que se ve tan rico. Ese es el de la dieta, ese que no se puede engordar. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón, yo le pongo sazón. Me encantan los platanitos. Sin comentarios. ¿Te ha gustado cómo te ha servido? Me encantó. Y a muchas personas, muchísimas, les encanta cómo tú les sirves todos los días. Así que muchísimas gracias. Gracias. Manuel López, alias Pipo. Un rostro de nuestra ciudad. Daisy Balmajó, Telemundo 51.